El Algeciras Cruz de Fútbol el sábado vistió de blanco en el Estadio Nacional de Andorra para jugar el tercer partido en tan solo siete días, con muchos cambios en el once titular y con novedades como la titularidad de Alex Robles. Se quedaron fuera Iván, Robin o Mariano, hombres titulares en el esquema de Ania. Ya en el partido el Algeciras comenzaba bien y Tomás lo intentaba con el exterior. A balón parado el Andorra probaba suerte sin fortuna. Los acercamientos se sucedían pero no encontraba el rematador. El Algeciras Cruz de Fútbol no terminaba de definir en el área contraria e Iván Crespo se convertía en protagonista con buenas intervenciones. Antes del descanso Leiva también probó suerte. Su balón se fue a córner. Ya en la segunda parte el primer aviso fue de los locales. Iván Crespo blocó bien el balón. A renglón seguido Leiva la tuvo en este tiro cruzado desde la izquierda pero fue la Andorra el que marcaba tras una jugada en la que Crespo mandaba a córner. Fue desde la esquina con muchos jugadores en el primer palo. El balón entra en propia puerta. 1-0 con un gol que a la postre le daría los tres puntos a la Andorra. A partir de ese momento los acercamientos de Algeciras fueron muchos pero ninguno con peligro y los que sí aprovechaban ese pasito adelante de los de Ania eran los locales que pusieron a prueba a Iván Crespo en el tramo final del encuentro. El Algeciras Club de Fútbol perdía por la mínima en Andorra a balón parado y con un gol en propia puerta. Técnicos y jugadores se lamentaban de no haber conseguido un mayor premio en una jornada en la que trabajaron bien ante un grandísimo equipo.